¡Barvaridad! ¿Qué pasó ahí en Barrio Herrera con el temporal, Mateo? Y todavía ya prácticamente la lluvia ya no existe en este momento, no hay caída de gotas, pero miren ustedes cómo quedó prácticamente destruido el Barrio Herrera después de esta situación del temporal que ocurrió y tuvo una acentuación importante alrededor de las 19 horas de ayer, según nos explicaban algunos vecinos. Y esto que estamos viendo en imágenes es el techo de una escuela, compañeros, que está acá a 50 metros. Vamos a ir después hacia esa zona, pero quiero mostrarles primero cómo quedó esta columna. Miren ustedes la fuerza que tiene que tener el viento como para partir una columna y finalmente dejar en esta situación. Miren ustedes cómo quedó prácticamente una situación, como nos decían los vecinos, parece un fin del mundo, nos decían uno de los afectados aquí de los pobladores. Y el techo, parte del techo también quedó, afectó aquí a una de las casas, cayó por parte del techo de otra, voló por todas partes y evidentemente esto va a tener consecuencias también para los alumnitos, padres de familia, la comunidad educativa de la Escuela Básica Jesús del Praga, que se encuentra aquí a 50 metros. Y vamos a ir lentamente hacia esa zona, Santiago, compañeros, para mostrarles también que al lado hay una parroquia que también está en situaciones calamitosas después de esta lluvia, de esta tormenta importante que ocurrió ayer en horas de la noche y que según meteorología va a tener todavía cola para los próximos días, se pronostican también. Tengo entendido que para esta noche un temporal aquí en la zona central y aquí está la parroquia, compañeros, que tiene también parte del techo de esta escuela por la cruz de la parroquia. Ahí está. El techo de la escuela voló también y quedó incrustado por la cruz de esta parroquia y rompió también parte del cartel de bienvenido. Es una situación realmente muy llamativa y nos decían los vecinos que hace prácticamente 40 años no sucedía algo así aquí en el barrio Herrera, teniendo en cuenta de que este sería uno de los pocos lugares en donde sucedió y quedó en estas circunstancias, teniendo en cuenta de que la tormenta se acentuó en ciertas zonas específicas nada más y no llegó a afectar en gran medida a otras zonas. Por eso es que es llamativo de por sí cómo afectó este último temporal que tuvimos, compañeros. Estamos yendo despacio hacia la escuela. Bueno, para ver también cómo en parte terminó dañada la escuela, ¿verdad? Sí, aquí estamos llegando, como decíamos, en la escuela básica Niño Jesús de Praga, que se encuentra en estas situaciones. Primero empezamos con este árbol, que para empezar ya tapa la parte de ingreso de vehículos. Este frondoso árbol que cayó aquí en la entrada mismo y vamos a estar ingresando por el portoncito que está de este lado, que sería ya prácticamente el único acceso que tiene esta escuela ahora mismo para poder finalmente ingresar hacia la zona donde se quedó sin techo. Es la parte de arriba, es una institución bastante grande de muchos alumnos y que tiene aproximadamente, según nos comentaban, entre 600 y 700 alumnos que asisten a esta escuela diariamente y con esta situación evidentemente va a ser otra historia, teniendo en cuenta que están ya acercándose épocas de clases presenciales. Allí arriba es donde voló el techo, es la última parte de esta construcción de tres pisos. No nos dejan ingresar hasta ese lugar, por eso no les mostramos a detalle, pero la situación es esa. Realmente grave porque toda la parte superior se desprendió y la parte de arriba prácticamente donde están las aulas, vimos hace rato que habían pupitres, ventiladores, de todo un poco ya se imaginarán ustedes toda la cantidad de materiales perdidos después de esta tormenta que afectó aquí en la zona. Claro. Bueno Mateo, gracias por este reporte.